Y aquí está, siempre hermosa, escultural, Maylín, Maylín al Perú, la conquistadora del amor. Un carrito yo compré para ir a ver este, pero cuando te encontré te estabas con otra. ¿Qué trato es para mí haber confiado en ti? Todo esto me fue en vano. Un carrito yo compré para ir a verte, pero cuando te encontré te estabas con esa. ¿Qué trato es para mí haber confiado en ti? Todo esto me fue en vano. Me enamoré de ti, ahí por la hueva fui, ¿cuántos años perdí? Ahí por la hueva fui, por el celular te di, ahí por la hueva fui, lo que gané te di, ahí por la hueva fui. Un carrito yo compré para ir a verte, pero cuando te encontré te estabas con otra. ¿Qué trato es para mí haber confiado en ti? Todo esto me fue en vano. Un carrito yo compré para ir a verte, pero cuando te encontré te estabas con esa. ¿Qué trato es para mí haber confiado en ti? Todo esto me fue en vano. Me enamoré de ti, ahí por la hueva fui, un buen celular te di, ahí por la hueva fui. ¿Cuántos años perdí? Ahí por la hueva fui, lo que gané te di, ahí por la hueva fui. Un recuerdo sincero para ti, Lucio Díaz, mi esposa, en mi notera, en Estados Unidos. ¿Qué te habrás creído? Oye mentiroso, yo no soy la que tú piensas. Todo lo que te di, te di por amor, ahora fíjate, Cholito. ¿Qué te habrás creído? Oye mentiroso, yo no soy la que tú piensas. Todo lo que te di, te di por amor, ahora fíjate, Cholito. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Hey, Lidi! ¡Producciones! ¡Abriendo fronteras!